La delegada de Igualdad Rocío Sumariva ha mantenido un encuentro esta mañana con representantes de la Junta Local de Sanlúcar de la Asociación Española contra el Cáncer para conocer el programa de charlas informativas que ha organizado el colectivo en colaboración con el Ayuntamiento para sensibilizar a la población sobre el cáncer de mama, ya que el próximo día 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra esta Enfermedad. Así, la primera sesión tendrá lugar el próximo día 15 de octubre a partir de las 6 en el Círculo de Artesanos e intervendrá la oncóloga del Hospital Universitario de Puerto Real, María Ángeles Moreno Santo. El siguiente encuentro informativo será el miércoles 29 de octubre a las 6 en el CEI Maestra Caridad Ruiz con la exposición de la psico-oncóloga de la Asociación del Cáncer, Montserrat Parejo. También correrá a cargo de Parejo la charla informativa que se celebrará en el Salón Cajasol el próximo 5 de noviembre, así como la charla que clausurará este programa y que se desarrollará en la Asociación de Vecinos La Reyerta, en La Jara, el 12 de noviembre a las 6 de la tarde.